...completando Peña. Hay golpe, hay golpe de Peña contra Morales, el árbitro no lo corta. Es que el asistente levantó la bandera y después la bajó. Señores, se queda Caracas con 10 jugadores. Expulsado Peña en el conjunto venezolano. Aquí lo va midiendo, es cierto, pero es... Lo puedo interpretar también como agresión, pero... No es un codazo, no es un manotazo. A veces es instinto del jugador de protección de la pelota, aunque es verdad que lo venía midiendo. Alguien Jiménez, el que se dormía con la pelota para el sector izquierdo, era el jugador Barahona. Hombre de Panamá, este es el poroto cubero. Acá la tiene Morales, acompaña para adentro Justi. La entregaba Morales, va para el poroto y esto vale Justi por adentro, Justi por adentro. Señoras y señores, llegaba para allá el mago Ramírez, la llevaba por delante. Será saque de arco para Caracas. El jugador de Morales, por la parte interna, en centro es perfecto, porque va entre el defensor y el arquero. Señores, se viene el burrito, se viene el burrito, se viene el burrito, qué bueno, qué bueno. Se la sacaron justito a Justi. Tiene el gol, ¡Papa! ¡No, no, 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 no! No lo cante, no lo grite, no sabrá, se lo tuvo Papita, pero no fue este Ramírez. Y allá la tiene Papa. Viene al centro y está Justi. ¡Cabezazo de Ramírez! Primero el arquero, después la pelota pegó en el palo. Detrás estaba ubicado Justi. Sí, una excelente intervención. La solución es Papa. Papa es el jugador que puede romper con este partido, porque le da una solución a Vélez bien ancha. Aquí, en la Malfitani de local. Lindo partido, ¿eh? Caracas. Contra Trujillanos, lo va a hacer el 20. Será el sexto partido, está en la undécima posición. Caracas está con 10 jugadores, que se fue expulsado. Su número 10, Peña. Acá va Barahona, primer palo. Atento, ¿eh? El burrito Martínez, porque se le metía a Barobero. Para pegar esa pelota, Barahona. Uno, dos, tres, cuatro hombres de Caracas están dentro del área de Vélez. Vélez para la contra, deja a Ramírez. Viene al centro, Barobero. La pelota le quedó para uno de los reboteros que tenía el Caracas. Es Brisenio, le va a pegar, ¿eh? Brisenio. Da rebote. Y otra vez con la pelota, Barobero. Ramírez, Ramírez, Ramírez. Se viene el mago, está solo el mago. Contra todos los hombres del Caracas. Fíjate qué vuelta importante la de Caracas. Qué regreso inteligente del conjunto venezolano. Sí, y poca compañía, ¿no? De los compañeros de Ramírez también, un plazón solitario. Lo vio mano a mano, pero sí, se agrupó rápidamente Caracas. La jugaban para Morales, está distraído el Caracas. Le va a pegar Baxi, le va a pegar Baxi, le va a pegar Baxi, le va a pegar Baxi. Le pegó Baxi. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gooooooool! Ahora Vélez uno, Caracas cero. Muy bien, Papa, porque hizo el córner rápidamente y qué gol de Morales. Juega por la chaval, Juárez Jiménez, retruesa desde por acá, Arrasotti, señor, así, señor. Sigue sin estar iluminado, Vélez. Morales, Morales, Morales. Justi está para adentro, eh. Justi. Se está tomando la rodilla derecha, ojo, eh. No me gustó cómo cayó el delantero de Caracas. Se viene el burrito, se viene el burrito, se viene el burrito, se viene el burrito. Ya no se viene más Martínez. Insisto, no está bien Jiménez, Edward Jiménez. El colombiano que tiene Caracas. El disparo del Mago, qué golazo. ¡Gooooool! ¡Gooooool! La clavó, la colgó, la dejó ahí en el ángulo, señores, Vélez 2, Caracas 0. No, hace un gol, Ramírez. Qué gol hizo, por favor. Esta es la explicación del resultado, ¿no? Lo de Morales y lo de Ramírez. Habíamos anunciado, por lo menos él, en sus pergaminos, tiene alguno de estos goles. No sé si tanto como este, pero sí los dos perfiles. Se viene un delantero, Cabezas. El remate de lejos. Esto va a ser saque de arco. Mañana Matías. Aquí va con la pelota. ¿Cómo? Se venía Martínez. González. González. Intentaba Cabezas por allá en el área. Sigue Cabezas, el hombre de Cali. El que marca para allá está el protocubero. La pelota se pierde por el fondo. ¿Será tiro de esquina o no? El protocubero está sobre el otro sector. Razotti se llevaba la pelota. Y también se llevaba el banderín. Maneja con naturalidad los dos perfiles. Y este es el penal que le hacen a Augusto Fernández. Ejecutado por el burrito Martínez. Muy bien, porque se le va abriendo al arquero. Ganó Belestres a 0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!